El rey Juan Carlos no logró controlar el hermetismo de esta noticia y pone en jaque a la zarzuela. La agenda real avanza según lo previsto en el mes de julio. Hace pocas horas, el rey Felipe y la reina Leticia reaparecieron en Madrid para presidir la 41ª edición de la ceremonia de entrega de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa. Esta es una de las últimas apariciones públicas de los reyes antes de su viaje a Palma de Mallorca. Sin embargo, el rey Juan Carlos ahora amenaza con alterar sus planes. Mientras tanto, la reina Sofía se encuentra ocupada ultimando los detalles en la isla Balear, donde finalmente podrá reunir a sus tres hijos y a sus ocho nietos, un sueño largamente esperado. Fuentes oficiales han confirmado a Vanitatis que los Borbón, los Urdangarín y los Marichalar pasarán juntos la temporada estival en el Palacio de Maribent, siguiendo los deseos de la esposa del rey emérito. Recientemente, surgieron rumores desde los Emiratos Árabes que indican que el rey Juan Carlos podría unirse a las vacaciones familiares, quizás considerando que sería el momento perfecto para un gran reencuentro. Sin embargo, posteriormente se descubrió que la infanta Elena y la infanta Cristina están planificando un viaje a Abu Dhabi para pasar tiempo con su padre después de su estancia en la isla Balear. En realidad, el padre del rey Felipe sí tiene la intención de desplazarse, pero no a Mallorca, sino a San Xenxo para participar en las regatas que se llevarán a cabo durante la última semana de julio. Por solicitud expresa del rey Juan Carlos, nadie se atreve a confirmar ni a negar su viaje, ya que esto dependerá en gran medida de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.